Durante un año que ha representado desafíos excepcionales, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra ha sabido adaptarse y estar a la altura de la situación, conservando la calidad que nos caracteriza. Oferta académica actual, 138 programas académicos, 3 doctorados, 78 maestrías y 41 licenciaturas. Implementación de más de 20 programas de posgrado en modalidad 100% virtual a través de Pucamayma Estudios en Línea. 17 nuevos acuerdos interinstitucionales. Respondiendo a los nuevos desafíos. La pandemia trajo nuevos desafíos que pusieron a prueba nuestra capacidad de adaptación al cambio y que nos obligaron a crear protocolos y adoptar medidas que garantizaran el correcto funcionamiento de nuestra institución para dar continuidad a nuestras labores. Implementación de protocolos para una presencialidad segura en ambos campos. Reacondicionamiento del espacio físico de las bibliotecas, clínicas y laboratorios para su reapertura. Habilitación de clases en las modalidades virtual, presencial y semipresencial. Realización de la Feria de Carreras PUCMM Open Week 2021 en modalidad virtual. Más de 6.680 participantes. Más de 65 conversatorios con directores, estudiantes y egresados. Celebración de seis ceremonias de graduación en formato virtual con un total de 2.835 graduados. Disponibilidad de nuevos recursos tecnológicos para la docencia virtual. Con el apoyo de la Fundación Eduardo León Jiménez, se inauguró el Centro de Investigación de Biología Molecular Dr. Salomón Jorge. Apoyo al Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública en la jornada vacuna TRD contra el virus del COVID-19. Más de 58.500 dosis aplicadas. Más de 750 docentes, estudiantes y administrativos sirvieron como voluntarios. Compromiso con la excelencia académica. El compromiso que mantiene la madre y maestra con la excelencia es inquebrantable y los retos a los que nos hemos enfrentado como institución y la manera en que los hemos superado lo demuestran. Este año, hemos llevado a cabo diversas actividades formativas en pro de elevar la calidad académica de la institución. Inversión de más de 50 millones de pesos en los procesos de formación docente en programas nacionales e internacionales a nivel de maestrías y doctorados. Más de 190 docentes capacitados en la metodología del aula invertida. Capacitación de 140 docentes en metodología de aprendizaje colaborativo internacional en línea COIL por parte de la Organización de Universidades Católicas de América Latina o Ducal. Rediseño de 16 núcleos de planes de estudio y 619 programas de asignatura por competencias a nivel de grado y técnico superior. Mejoras en las áreas de infraestructura, gestión académica administrativa, investigación, recursos tecnológicos, capacitación docente y aseguramiento de la calidad de las carreras de medicina e ingeniería. Líderes en investigación. En el ámbito de la investigación, la universidad es líder en el país en publicaciones científicas y en el desarrollo de nuevos conocimientos, avanzando en el posicionamiento regional de la institución. Más de 110 publicaciones científicas para el año académico 2020-2021. Más de 50 proyectos de investigación ejecutados. Nueve propuestas de investigación financiadas por agencias internacionales. Cuatro proyectos de investigación en respuesta al COVID-19. Quince propuestas de investigación aprobadas a través del Fondo CIT. Desarrollo del proyecto Smart Campus para la monitorización de la calidad del aire y la contaminación acústica en la universidad. Cinco aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada para tratamientos psicológicos. El laboratorio de investigación en nanosciencia trabaja en un proyecto para producir y exportar diamante. Proyecto de transformación digital con el Senado de la República Dominicana. Innovaciones para la gestión académico-administrativa. La mejora continua de los procesos de gestión, tanto a nivel académico como administrativo, ha sido un eje importante para nuestra institución durante un año que requirió de manera extraordinaria del uso de la tecnología para el buen funcionamiento y el enriquecimiento de los procesos de enseñanza. Implementación y configuración de nuevos procesos en el CRM VITRIX 24 para mejorar la calidad del servicio. Primera y única universidad del país que forma parte del Comité Internacional para la Elaboración y Estandarización en Nutriología CINUT. Certificación de Pucamayma como Academic Certification Provider de The Solve Systems. La universidad se convierte en el Centro Académico Certificador del Software SolidWorks en el país. Nuevo sistema de gestión de indicadores institucionales para mejorar los procesos de toma de decisiones. Inauguración del Laboratorio de Ergonomía y Estudio del Trabajo en la Escuela de Ingeniería Industrial y de Sistemas con el apoyo de la Corporación Zona Franca de Santiago. Inauguración del primer Centro de Prototipado y Transferencia Tecnológica con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y el ONATIC. Innovación en los Laboratorios de Gastronomía de la Pucamayma con la instalación de equipos de vanguardia. Habilitación de nuevas facilidades para las prácticas en terapia física, nutrición y dietética. Recursos humanos. Nos enorgullece contar con un capital humano preocupado por su progreso personal. Cuando nuestros colaboradores crecen, nosotros como institución crecemos con ellos. Por eso, apoyamos al desarrollo de sus habilidades y sus deseos de superación. Más de 400 exoneraciones de matrícula a empleados y dependientes. 21 acciones de capacitación y fortalecimiento del personal. 22 empleados promovidos. Apoyo a la formación integral. La madre y maestra procura la formación integral de sus estudiantes. En nuestras aulas se forman no solo como profesionales de excelencia, sino también como seres humanos apegados a los principios y valores cristianos y fuera de ellas, disfrutan de una serie de actividades extracurriculares que apoyan este enfoque. Procuramos, además, apoyar el derecho a la educación de calidad de la juventud dominicana. Más de 1.200 consultas y asesorías de tipo académico y vocacional a los estudiantes. Obtención de 7 medallas en el Torneo de Tenis de Mesa de los Juegos Nacionales Universitarios 2021. Reconocimiento a estudiantes meritorios por su excelencia académica y liderazgo. Más de $117.900.000 en inversión total para el programa de crédito educativo de la Pucamaima durante el año académico 2020-2021. El porcentaje promedio de estudiantes inscritos en la universidad con algún tipo de asistencia económica es 47%. Adquisición de más de 400 títulos de libros. 130 talleres sobre los recursos y servicios del sistema de bibliotecas. Realización de diferentes actividades virtuales y presenciales por parte de los grupos de la Pastoral Juvenil Universitaria en temas de crecimiento espiritual y humano. Reconocimientos. Gracias a los esfuerzos realizados por la comunidad universitaria en su búsqueda constante de la excelencia y la calidad, nuestro trabajo se destaca posicionándonos como una institución educativa de referencia a nivel nacional. La Pucamaima fue reconocida por la revista Mercado como una de las mejores empresas para trabajar del 2020. Además, esta revista le otorgó el primer lugar entre las universidades dominicanas más admiradas del mismo año. El Conadis otorgó dos sellos de buenas prácticas inclusivas para personas con discapacidad, RD Incluye 2020. Pucamaima quedó posicionada como la universidad número uno en investigación científica de República Dominicana en el ranking Webometrics 2020 y 2021. Este año, dimos un hasta luego a nuestro antiguo rector, el ahora Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, quien fue consagrado obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Y recibimos al reverendo padre Dr. Cecilio Espinal Espinal como nuevo rector de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra luego de que su postulación fuera confirmada por la Congregación para la Educación de la Santa Sede. La juramentación se realizó el 22 de octubre de 2021 en una eucaristía celebrada en la parroquia universitaria Nuestra Señora de la Anunciación del Campus de Santiago. Pucamaima, 59 años contribuyendo con el desarrollo de la educación superior y del país.